Quizá una de las figuras bíblicas más conocidas esté también asociada a algunas de las fiestas más brillantes y celebradas. A menudo, sin embargo, pronunciamos su nombre sin conocer suficientes datos sobre el propio Cristo, su ser y su destino. En este vídeo veremos algunos hechos poco conocidos de y sobre la vida del propio Cristo, hechos que revelarán un poco más sobre su naturaleza y carácter. Intentaremos responder a la pregunta, ¿cómo era Jesucristo mientras estuvo entre nosotros? ¿Era Jesús mal educado? La mayoría de nosotros imaginamos a Jesús como un hombre pasivo, que hablaba en voz baja o miraba pasivo al horizonte. Esta idea es errónea en muchos aspectos. Quizá uno de los errores más comunes sea pensar en Jesús como una persona de modales suaves que nunca levantaba la voz. Este no es Jesús. En los evangelios, Cristo muestra toda la gama de emociones. Jesús se enfada, se entristece, se estresa y siente una profunda empatía y compasión por las personas con las que entra en contacto. Jesús no era un hombre manso, pero no en el sentido agresivo. Llora abiertamente, da la vuelta a la mesa, defiende con valentía a los oprimidos y no teme defender sus posturas delante de la gente. Jesús entró en el templo y empezó a perseguir a los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los bancos de los que vendían palomas y no permitió que nadie llevara sus pertenencias por el templo. Luego se puso a enseñar a la gente, hablándoles. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Más ejemplos de lo anterior se encuentran en Juan 2.13.22, Mateo 16.23 y Mateo 23. Jesús era muchas cosas, pero no un hombre de carácter sumiso. Esto parece a contradecir la imagen que muchos tenemos de él, pero si analizamos los hechos conocidos de su historia, vemos que era extremadamente abierto y no se reprimía ni ocultaba sus emociones. Todo lo que estaba en su lengua y en su corazón lo compartía tal cual, no ocultaba pensamientos, palabras ni emociones. Algo que hoy en día mucha gente tomaría como una falta de respeto o una insolencia, pero ¿es correcto tomarlo así? ¿O es solo la vanidad humana la que nos ha hecho ocultar nuestros sentimientos y pensamientos? A menudo incluso decimos mentiras y cosas que no queremos decir, solo para no herir a otra persona. Jesús vino del lugar equivocado. La Biblia describe como el pueblo de Israel espera ansiosamente al Mesías, pero cuando Jesús aparece, parecen sorprendidos de quién es. Una de las cosas más sorprendentes y confusas es de dónde viene, Nazaret. Nazaret no es de dónde viene la familia real. De hecho, ni siquiera aparece en el mapa. Era una pequeña ciudad donde vivían modestamente unas 200 o 400 personas en una comunidad predominantemente agrícola. Los judíos esperaban que el Mesías viniera de un lugar más prestigioso, no de un pueblo remoto que ni siquiera estaba marcado en el mapa. El desprecio con que recibieron a Jesús queda patente en los comentarios sobre su venida, en los que un hombre dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1, 46. Este hecho sobre Jesús no es nada especial para nosotros hoy en día. Ni siquiera nos impresiona y se da por sentado, pero a los judíos del siglo I les chocaba saber que el Mesías venía de Nazaret. Jesús pasó gran parte de su tiempo en la llamada parte mala de la ciudad. Normalmente, todos pensaríamos que si Dios estuviera hoy en la tierra, lo más probable es que pasara su tiempo con los líderes religiosos, los poderosos, los importantes y los dirigentes de la época. Sin embargo, Jesús estaba en otra parte. Cuando leemos los evangelios, a menudo encontramos a Jesús entre recaudadores de impuestos, prostitutas, enfermos, samaritanos y otros marginados. Jesús pasa la mayor parte de su tiempo con la gente con la que nadie en el poder quiere estar. La razón de esto no reside en el hecho de que Jesús rechazara a la élite religiosa, sino que de hecho lo más probable es que ocurriera justo lo contrario, que ellos lo rechazaran a él. Jesús no habría tenido ningún problema en compartir una comida con ellos, pero ellos no lo querían cerca. ¿Por qué? Porque no les gustaba que señalara sus defectos y no querían admitir sus errores. Jesús viene a la tierra por los enfermos, es decir, por todos nosotros. Sin embargo, a menudo es difícil para los que están en el poder admitir que ellos también necesitan desesperadamente la salvación. Por eso, Jesús pasa la mayor parte de su tiempo en la parte mala de la ciudad, donde se encuentra con quienes saben que le necesitan. Lo interesante de Jesús es que permitía audiencia a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo, nos referimos realmente a todo el mundo. Gente que traicionó a su país, ladrones, fanáticos, médicos de cuello blanco, promiscuos sexuales, cualquiera podría haber seguido a Cristo. Sin embargo, aunque todos eran bienvenidos, las expectativas de ser un seguidor eran altas. Seguir a Jesús no era para los pasivos o los espectadores. Él esperaba que sus seguidores se unieran al proceso. Incluso compara la iglesia con su cuerpo. Las personas son sus manos y sus pies que representan a Jesús ante el mundo que nos rodea. Así es como se describe. Donde Jesús fue, nosotros debemos ir. Lo que Jesús hizo, nosotros debemos hacerlo. Lo que Jesús sintió, nosotros debemos sentirlo. Hoy en día parece que se resta importancia al seguimiento de Jesús. Sin embargo, cuando miramos la historia de Cristo y el mensaje que dejó, vemos que Él espera que sus seguidores realmente lo sigan. Jesús tenía ira. Hace un rato hablábamos de que Jesús no tenía un carácter manso, pero arrojemos algo más de luz sobre este hecho. Muchos de nosotros probablemente pensamos en Jesús como alguien que nunca levanta la voz o se enoja, pero Él sí lo hace. Él reacciona a la ira de una manera muy diferente a como lo hacemos normalmente. Cuando se enfada por la maldad de este mundo, nunca se deja rebajar a su nivel. En su ira, nunca peca. Su ira suele dirigirse contra los religiosos y a veces contra sus seguidores. Curiosamente, nunca se enfada por las injusticias que se cometen contra Él. Es más, la gente le dice y le hace cosas bastante desagradables. Su enfado se manifiesta cuando le apartan de alguien. Jesús quería que todas las personas tuvieran la oportunidad de conocer su amor por ellas y cuando la norma, el hombre o el sistema pisoteaba en esa oportunidad, Él se enfadaba. ¿Qué cosas enfurecían a Jesús? He aquí alguna de ellas. La condición humana. Las limitaciones que se imponen a las personas. La injusticia contra los niños. Los fraudes religiosos. La obstaculización del acceso de las personas a Dios. Las ambiciones egoístas. Esto nos demuestra que Jesús debió de enfadarse a menudo. Podría decirse que, después de todo, son cosas que enfadarían a cualquier persona normal. Aquí llegamos de nuevo al punto que, por muy enfadados que estemos, estamos acostumbrados a ocultar nuestras emociones, mientras que Cristo se exponía y mostraba cada emoción exactamente como la sentía. Jesús tenía verdadera empatía y compasión por la gente que encontraba. No curaba a la gente porque tuviera que hacerlo. No acudía a los marginados porque fuera lo correcto. No estaba motivado por segundas intenciones. Simplemente sentía empatía por la gente que encontraba y estaba motivado por su amor a su pueblo. Muchos de nosotros pensamos a menudo en Dios, como un ser distante que no se implica demasiado en lo que nos pasa. Sin embargo, es a través de Cristo como nos muestra que se preocupa profundamente por lo que afrontamos. Esto parece expresarse más claramente en el versículo más corto de la Biblia, Juan 11, 35, que dice simplemente, Jesús lloró. El amigo de Jesús muere, y él llora. Es una muestra increíble de vulnerabilidad y empatía. Lo que es aún más interesante es que Jesús debe haber sabido que resucitaría al azar en pocos minutos. Y sin embargo, llora en ese momento. Si miramos esta situación desde arriba, tiene este aspecto. Jesús, que es Dios en la carne, llora. Estaba tan apesadumbrado que no solo derramó algunas lágrimas, sino que lloró desconsoladamente por su amigo. Cristo mostró preocupación e empatía por su pueblo y por lo que estaba pasando. Puede resultarnos difícil comprender que el Dios del universo se preocupe por nosotros. Sin embargo, cuando miramos a Jesús como el mensajero de Dios, vemos esta preocupación. Jesús estaba sometido a una gran tensión. En sus últimos momentos encontramos a Cristo en el huerto, donde reza fervientemente. En estas horas de tensión, se comporta de un modo completamente distinto. Parece más animado, y pide a sus discípulos que recen por él. Sin embargo, pronto les pesan los párpados y se quedan dormidos. Esto hace que Cristo se preocupe mucho por su incapacidad de mantenerse despiertos y llorar. Esta situación se describe en Mateo 26, 36, 46. Marcos 14, 32, 43. Es comprensible que Jesús esté estresado en este momento, pero algo que ocurre a continuación habla de hasta qué punto estaba estresado. Lucas 22, 44 registra que durante la oración de Cristo le cayó sangre como gotas de sudor. Lo más probable es que se trate de hematidrosis, una condición en la cual el sudor sangonilento es liberado del cuerpo de una persona. Esta condición muy rara ocurre cuando se está bajo mucho estrés o miedo. Jesús estaba bajo una presión extrema porque sabía lo que le esperaba. Sabía la agonía que le esperaba en las próximas horas, y aunque tuvo la oportunidad de cambiar las cosas, se quedó como estaba. Soportó la cruz para poder restablecer la relación con su creación. Se enfrenta al pecado y a la muerte, y sale victorioso de esta batalla. Estos hechos sobre Jesús nos ayudan a ver quién era realmente. Nos muestran y ayudan a corregir algunos de los conceptos erróneos que están muy extendidos en nuestra cultura. ¿Qué añadirías a esta lista de hechos sobre Jesús? ¿Qué fue lo más sorprendente sobre él que aprendiste en este vídeo? Puedes encontrar más vídeos similares en nuestro canal. Apóyanos compartiendo este vídeo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias por vernos una semana más, y nos vemos en el próximo vídeo.